y algunos sospechosos también que se tienen en carpeta. Bien, pues ahí teníamos al capitán Luis Rebollano, jefe del laboratorio de carabineros, el Labocar, que realizó los trabajos de su especialidad, obviamente tratando de obtener huellas. Fundamentalmente el robo consistió en un forado que se hizo en la parte superior de este inmueble, en el techo específicamente. Al parecer había bastante conocimiento, ellos fueron de inmediato a las oficinas de la tesorería de Casalicia y lo más probable es que se hayan llevado parte de la recaudación del fin de semana, particularmente de lo del día sábado o bien de lo del día domingo. No recuerdo si el domingo atendió Casalicia, entiendo que no, pero pudo haber sido entonces lo del día sábado. Así que se realizan diligencias en estos momentos para ver qué pasó con este nuevo robo que afecta a este establecimiento comercial de Coyaique. Bien, vamos a seguir avanzando y les vamos a contar ahora que el diputado electo Miguel Ángel Calisto se refirió a la situación que están viviendo los residentes del condominio Los Mañíos, quienes están reclamando porque no estarían siendo favorecidos por un programa de gobierno para poder consolidar el subsidio térmico que les permita mejorar sus condiciones de vida. Esto fue lo que dijo el diputado electo Miguel Ángel Calisto en torno a lo que está pasando en ese condominio social de la ciudad de Coyaique. Estamos bien preocupados por la situación que afecta a los vecinos del sector Los Mañíos de Coyaique. Es un sector que fue construido el año 1993 y que requiere con mucha urgencia poder mejorar las condiciones de aislamiento térmico, toda vez que ellos el año pasado realizaron un proceso también influenciado por el Ministerio de Vivienda para poder hacer un recambio de sus calefactores, de su sistema de calefacción. Hoy día ellos están postulando al mejoramiento de la aislación térmica, un programa nacional que tiene que ver con la recuperación de los condominios sociales. Sin embargo, han tenido bastantes tropiezos, bastantes complicaciones por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, con una mirada tremendamente tecnócrata, yo diría con poco criterio social, con poco criterio político y se está claramente dejando de lado la postulación de este importante centro de la ciudad de Coyaique. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es señalándole a la autoridad, en este caso al Ministerio de Vivienda, la urgencia de contar con este beneficio para los vecinos del sector Los Mañíos porque evidentemente, para quienes somos de acá, conocemos la realidad regional, es el condominio que en este minuto requiere y tiene la prioridad para ser beneficiado con un mejoramiento de su entorno porque además están postulando hace mucho tiempo y hoy día cumplen con todos los requisitos, por lo tanto no existe un argumento, no existe un elemento que los deje fuera de esta postulación. Nosotros esperamos que el gobierno tome una actitud con una mirada más social, con una mirada priorizando a las personas que menos tienen, que es lo que nosotros hoy día estamos propiciando y buscando en esta postulación. Bueno, y también, como hay que mirar a la otra parte, conversamos con la Ceremi de Vivienda, Gabriela Retamal, quien también nos entregó detalles respecto a este concurso que está vigente y que se cierra el próximo 20 de diciembre. Esto fue lo que nos dijo la titular del Minbu. A ver, contarles que efectivamente hay un programa de recuperación de condominios en donde actualmente están participando dos condominios de la comuna de Coyhaique, Los Mañíos y Las Nieves, fueron aprobados técnicamente y ahora hay una comisión que en base a criterios técnicos se va a tomar la decisión de quién en definitiva va a obtener el programa. Ahora, hay que también hacer ver que el próximo año este programa de mejoramiento de condominios sigue y por tanto, aquel de los condominios que no quede va a poder seguir postulando. Con ambos se ha trabajado desde esta Ceremi con las entidades patrocinantes que los están asesorando, así que decir que tengan confianza y que esperamos el resultado de aquí al 20 de diciembre. Bien, pues ahí teníamos a la Ceremi entonces, contrastando con lo que decía Miguel Ángel Calisto, el diputado electo, vamos a abordar este tema para mañana martes en Punto de Vista, que es el programa que transmitimos a través de Radio 45 Sur desde las 19 horas. Tenemos prevista la visita de los integrantes de la directiva del condominio Los Mañíos para que nos cuenten más detalles de esta situación que según ellos señalan los está afectando. Y vamos ahora a la política. Ayer, todos saben, se impuso Sebastián Piñera de manera contundente frente a Alejandro Guillero y se transforma así en el próximo presidente de la República. Conversamos primero con el alcalde Alejandro Guala que se transformó en el vocero de la candidatura derrotada en este caso a nivel regional y esto fue lo que dijo el alcalde en torno a lo ocurrido ayer con los votos que le fueron exiguos, escasos, mezquinos al candidato del oficialismo. Debemos sentir orgullosos de la democracia que vivimos y obviamente en esa democracia que hoy día debemos reconocer el triunfo de la derecha a nivel nacional, relevar, insisto, lo que ocurre acá en la región de Aysén y en la de Magallanes principalmente, donde nosotros tenemos aquí en la región mayoría en el Consejo Regional, también debemos recordar que aquí hay una mayoría en el Parlamento, por lo tanto, claramente nosotros como lo dijo nuestro candidato Alejandro Guillero seremos una oposición constructiva, vigilante, firme, de tal manera de que no permitiremos que se retroceda en lo que se ha avanzado en esta reforma. Bien, pues el propio Alejandro Guala también se refirió a la autocrítica y que hay que hacer por esta situación, por esta derrota categórica, contundente, propinada por la centro-derecha. Esta fue la reflexión que nos entregó el vocero del comando de Alejandro Guillero. Yo creo que la autocrítica va por ese lado, tal vez faltó más cercanía con la ciudadanía y también el Frente Amplio fue un factor que irrumpe en estas elecciones que no estaba contemplado. Hay una señal también desde la ciudadanía respecto a la primera vuelta. De lo que corresponde ahora en la segunda vuelta con el Frente Amplio ya lo he dicho, ellos serán responsables de las decisiones que han tomado. En ese mismo sentido, no creo que usted que a pesar de las reformas que hizo la presidenta Bachelet podría haber sido un poco más incisivo para captar esta parte de la población que no deja de ser menor. Sí, yo creo que la ciudadanía también siempre lo he dicho, no ha entendido bien o no percibe bien qué implica las reformas que ha llevado adelante la presidenta. Bien, pues y hoy a las once y media de la mañana se realizó en el Café Oriente una conferencia de prensa liderada por el senador electo David Sandoval. Estaban los presidentes de la UDI, del PRI, de Evópolis y de Renovación Nacional que son los partidos que apoyaron la candidatura de Piñera y fue el senador electo quien se refirió a este resultado, a esta contundente victoria de Sebastián Piñera a nivel nacional. Lo escuchamos. Un gran triunfo para el presidente Piñera, un gran triunfo para nuestra región, un gran triunfo también para nuestro país. Tenemos grandes desafíos y aquí estamos reunidos con todos los miembros de Chile Vamos quienes fueron parte importante de todo este proceso de llevar adelante esta candidatura en la región. Agradecerle a todo ese grupo enorme de apoderados, de gente de trabajo en las casas a casa en cada una de las localidades en cada una de las comunas de nuestra región. Y obviamente contentos por lo que ha acontecido hemos logrado un resultado importantísimo, logramos una gran meta. Tenemos ahora dos grandes desafíos, instalar un buen equipo de administración y de gestión a nivel nacional y a nivel de nuestra región y lo más importante, quizás la tarea más difícil, hacer el mejor gobierno porque eso es lo que se merece cada uno de la gente de nuestra querida región de Aysén. Son los desafíos que tenemos que enfrentar y los queremos enfrentar en equipo convencidos de que de esa manera vamos a lograr hacer que los grandes sueños, los grandes anhelos que tiene nuestra comunidad logremos encauzarlo por esa línea. En cuatro años no vamos a resolver de milagro todos los problemas que tiene nuestra región, pero tengan plena certeza que vamos a poner toda la energía y toda la capacidad para que esos grandes sueños, esos grandes anhelos que tenemos en materia de conectividad, en materia de energía, en materia de desarrollo social, en materia de terminar con la vergüenza de tener todavía 20.000 Aysénino en condición de pobreza estructural. Tenemos muchos desafíos y a través de estas campañas también hemos escuchado a toda la gente de nuestra región de Aysén. Y tenemos el convencimiento y la seguridad de que vamos a trabajar con esa prioridad fundamental y esencial que es la gente de nuestra querida región de Aysén. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cm Bien pues, así están las cosas algunos celebran otros se lamentan hacen autocríticas esta va a ser una semana sin duda relacionada con todo eso y vamos ahora por cierto al tema que nos preocupa y que de una u otra manera también nos golpea lo que acontece en Villa Santa Lucía una localidad que pertenece a la comuna de Chaitén comuna que a su vez pertenece a la región de los lagos que está aquí en la provincia de Palena pero que tiene un vínculo muy fuerte con nuestra localidad de la Junta de hecho ahí se ha establecido un albergue porque anoche hubo una evacuación de la totalidad de los habitantes de Villa Santa Lucía ante la posibilidad de que se produjera otra situación como la que ocurrió la mañana del día sábado donde ya hay un total de ocho víctimas fatales hay más de quince personas desaparecidas vamos a escuchar a la intendenta Karina Acevedo dando cuenta del despliegue que está realizando el gobierno a nivel regional para poder colaborar con la tragedia que vive Villa Santa Lucía bueno la región de Acevedo ha tenido un vínculo en el tiempo con Villa Santa Lucía hay familiares en común con la Junta y con la cercanía y el entorno digamos de Villa Santa Lucía nos hemos conectado pasamos por Villa Santa Lucía habitualmente así que lo que sucede en este sector nos tiene tremendamente complicados y acongojados por lo que ha pasado y no hemos quedado impaidos viendo como sucede sino que estamos en contacto y colaboración con el intendente de la décima para poder colaborar si bien la emergencia es la décima región nosotros estamos aprestos a poder colaborar en toda instancia desde la Junta trasladando maquinaria para poder colaborar con el Ministerio de Obras Públicas y poder despejar la ruta poder también colaborar con nos acompaña carabineros quienes están allá acompañándonos en este proceso habilitando un albergue también en la Junta estamos viendo con salud el traslado profesional la ambulancia para estar dispuesto y aprestos a colaborar con todo lo que el intendente y el equipo que está de la décima en Villa Santa Lucía podamos colaborar al máximo y con rapidez y celeridad en eso hemos estado y hemos tenido una reunión técnica con todo el grupo de la mesa técnica del COE para justamente coordinarnos en todas estas acciones que tienen que ver con la vida y con la atención prioritaria necesaria para las personas de Villa Santa Lucía y pensando sobre todo en cómo abordamos la estrategia de mejorar o abrir este camino que hoy día está que hoy día nos entramos para llegar a Villa Santa Lucía bueno quien también entregó un completo reporte de la labor que le compete a ese organismo fue el director regional de ONEMI que también ha estado coordinando el despacho de ayuda desde la región de Aysén hacia la localidad de Villa Santa Lucía ayuda que obviamente no puede llegar de manera directa se ha establecido una especie de cuartel general en la junta Cidi Bravo nos cuenta más detalles una vez conocido el evento en coordinación con la región de Los Lagos se implementó de inmediato un apoyo desde la región de Aysén con bomberos de la junta más dos ambulancias del servicio de salud de Aysén que se desplegaron con paramédicos y médicos en lugar y ahora sale un equipo de intervención urbana del cuerpo de bomberos de Goyhai que en atención a que todo el trabajo técnico que es de búsqueda y rescate por parte de bomberos son equipos especializados y en coordinación también con la región de Los Lagos donde salen equipos especializados en búsqueda y rescate también de personas desaparecidas así que por lo tanto como región de Aysén tanto en el ABC que se ha dado la primera respuesta como también del Ministerio de Obras Públicas con apoyo de técnicos y profesionales de vialidad de la dirección de obra hidráulica para poder ir en apoyo a la zona de Villa Santa Lucía es importante que se ha habilitado también un albergue en la junta para poder dar atención a las personas que así sean requeridas en la zona de Villa Santa Lucía hacia la región de Aysén en el sector de la junta la información hasta el momento lo ha manejado la región de Los Lagos hay personas desaparecidas hay tres fallecidos y por lo tanto esa cifra de toda la información de número de las víctimas directamente con la región de Los Lagos quienes son en definitiva los que entregan la información oficial y nosotros estamos dando el apoyo desde la región de Aysén encabezado por la señora Intendente Regional para colocar todos los medios disponibles y recursos que sean necesarios en apoyo a la región de Los Lagos específicamente Villa Santa Lucía Bueno y el ámbito de la salud es el que más ayuda ha reportado de hecho la Seremia Ana María Navarrete también nos detalló el envío de ambulancias de profesionales de la salud para que también se sumen a los brigadistas que están atendiendo esta tragedia Estamos con un pliegue de ambulancias que ya se dirigieron a la junta está la de Puyuhuapi la de Puerto Cisne estamos enviando médico y enfermera enfermeros también equipo de técnicos paramédicos al sector ahora se traslada desde Coyhaique al sector de la junta insumos que son requeridos vacunas antibióticos y distintos insumos que están siendo coordinados con la región de Los Lagos todo el equipo de respuesta rápida de redes y de la Seremia de Salud están trabajando ya coordinadamente para prestar las atenciones requeridas y también para las próximas atenciones que van a ser necesarias estamos coordinando como dije con la región de Los Lagos y la Seremia de Los Lagos también estuvo esta mañana y en este momento está en vuelo sacando algunos pacientes de la junta para trasladarlos a Puerto Montt todo depende de la gravedad del paciente cómo se pueda resolver y ahí el SAMU tiene una labor fundamental porque ellos son los que están haciendo el filtro en el fondo de los diagnósticos y para poder tener la mejor solución a los heridos por ahora la mayoría de los informes han sido pacientes traumatológicos y también Carabineros ha realizado una labor bastante destacada para poder sumarse a estas tareas de rescate y búsqueda de las personas desaparecidas había que actualizar la cifra que daba Sid y Bravo estas declaraciones son del domingo son ocho ya las personas confirmadas que han fallecido en este lamentable hecho vamos ahora a escuchar al general Máximo Liga jefe de zona de Carabineros quien también detalla la ayuda institucional para hacer frente a esta lamentable tragedia yo apoyé la región me fui en el helicóptero nuestro institucional trasladé un dispositivo del grupo de operaciones policiales con todos los elementos y apoyé al jefe de la décima zona que es el general Carachonda nos constituimos en un COE regional con el intendente de la región de los lagos apoyando a la contingencia y el momento que se está desarrollando hay un número importante de todos los actores que están allá y en particular dejé el grupo auxiliamos y con este equipo se generaron operaciones de rescate de personas que estaban afectadas en el lugar con el helicóptero y con el personal nuestro a la hora cero ya me vine yo con el helicóptero y dejé al grupo de operaciones policiales apoyando allá en este minuto están apoyando la contingencia y hoy día en horas de la mañana un dispositivo nuestro un bus de fuerzas especiales previo contacto con el director regional de la UNEMI por instrucciones de la intendente que le dio al director regional de la UNEMI estamos tratando elementos logísticos como agua radios palas transportores y una serie de otros elementos logísticos hacia el lugar de la emergencia que está en este minuto en Santa Lucía el personal está centralizado más allá del personal del grupo de operaciones policiales que dejé ayer y que se mantienen en el lugar solamente es el único personal que se encuentra nuestro ya el resto está absorbido por unidades dependientes de la décima zona de Carabineros Lagos bajo el mando nuestro de nuestro general Jorge Carachón que es el jefe de zona allá de Los Lagos bien pues ahí teníamos un completo reporte de la ayuda que está brindando la región de Aysén a la de Los Lagos de la cual pertenece a la cual pertenece Villa Santa Lucía por este aluvión que el día sábado arrasó gran parte de ese poblado y que ayer en la noche también tuvo una nueva señal de emergencia los pobladores sintieron un ruido parecido al que se escuchó antes del aluvión del sábado así que se determinó evacuar a todo el poblado gran parte de la gente se fue hacia Futaleufúdigo y Palena y otros hacia la localidad de La Junta acá en la región de Aysén y vamos a ir ahora al tramo Las Pulgas La Unión que ya cuenta con una tercera barcaza el gobernador de la provincia de Aysén Luis Ollarzo estuvo visitando ese puente marítimo que se realiza en esa zona del litoral y esto fue lo que nos dijo en torno al mejoramiento de la conectividad en ese sector de Aysén un compromiso que tenía el Ministerio de Obras Públicas el gobierno general a través de su intendenta y este gobernador justamente de poder mejorar lo que es la conectividad recordemos que hoy día la ruta 7 Norte se está trabajando en el sector Las Pulgas donde existen dos barcazas que están funcionando y trasladando tanto a los vecinos de la localidad y también a los turistas y el compromiso justamente que tenía el gobierno era poder evaluar la factibilidad de una tercera barcaza para esta ruta el MOB determinó que era necesaria una tercera barcaza se gestionó a través del gobierno regional y hoy día está funcionando la barcaza María José hay una bien pues y vamos ahora a escuchar a la concejala Almendra Silva residente en Puyuhuapi y una persona que ha estado permanentemente monitoreando lo que ocurre en ese lugar de la región hay mucha demanda vehicular por viajar hacia el sector norte y obviamente la instalación de esta tercera barcaza va a descomprimir un poco esa demanda según dijo hay una buena noticia se integra una nueva barcaza con esto serían tres barcazas María José que estaría dando apoyo de conectividad en este tramo corto digamos de entre la rampa a las pulgas hasta la primera rampa acortando el tramo de navegación en 20 minutos sin duda una gran noticia nos pone feliz entonces hacia la Junta hacia Puyuhuapi hacia Lago Verde puede ahora tener la confianza de que hay más itinerarios por lo tanto la espera debiera ser bastante más breve que cuando había solamente dos barcazas se ha incorporado una tercera lo habíamos anunciado la semana pasada con una nota que le hicimos al CEREM de Obras Públicas y ahora por cierto las autoridades en terreno constatan la importancia de esto y vamos a seguir avanzando porque se lanzó un fondo concursable por parte de un organismo privado pero son recursos que pertenecen o que asigna la Corporación de Fomento Corfo y el director regional de esa entidad ya nos va a contar de qué se trata primero vamos a escuchar a Alejandro Alléndez que realizó recientemente en el Coworking Baquedano 400 una exposición para invitar a los emprendedores y emprendedoras del mundo del turismo a postular este fondo concursable escuchemos lo que dijo Alejandro Alléndez en torno al tema este desafío como decíamos busca impulsar y generar propuestas en el ámbito del turismo de naturaleza y aventura innovadora desde la etapa de una idea o de proyectos que no lleven mucho tiempo implementándose máximo dos años la idea acá es trabajar con esa idea y proyecto a nivel de idea y proyecto en el fondo trabajando en la metodología en las propuestas que están haciendo y para después hacer unas presentaciones de las cuales van a ser los proyectos seleccionados que se van a financiar con este fondo son entre 5 y 15 millones a repartir por proyecto con un máximo a repartir de 80 millones por el 80% del presupuesto que presenten y con esos proyectos seleccionados vamos a estar trabajando durante un año implementando metodologías haciendo redes haciendo talleres técnicos que sean totalmente atingentes a esas ideas que sean beneficiadas para crear a fin del 2018 nuevas ideas nuevas soluciones nuevas propuestas turísticas innovadoras para ser implementadas en la región de Aysén ¿Cuál es la invitación entonces se va a participar la página? La página es www.desafioturismaisen.cl cualquier duda también la pueden transmitirla a través del correo de contacto arroba turismaisen.cl desafioturismaisen.cl y dejarlo siempre invitado aquí a Baqueano 400 nosotros trabajamos acá cualquier pregunta duda pueden hacer casa a nosotros encantados de recibir bueno el director regional de Corfo perdón Claudio Montesino Sanculo también destacó la posibilidad de postular a este fondo concursable que tiene por cierto una interesante proyección futura El programa es un programa que tiene dos fases una primera fase de incubación de incubación de ideas de iniciativas y esa fase dura cuatro meses y está a cargo del cohort Baqueano 400 que son los encargados de recibir las ideas e incubarlas para luego ser presentada a la Corfo y a través de esa presentación ¿cierto? poder subsidiar algunos emprendimientos en fases tempranas como para poder desarrollar en un futuro cercano nosotros esperamos la implementación de esos emprendimientos el primer semestre del próximo Bien pues ese era Claudio Montesinos director regional de Corfo y ahora vamos a escuchar al guía de turismo Joel Alcadio quien estuvo presente en el lanzamiento de este fondo concursable lo encontró maravilloso y esto fue lo que nos dijo respecto a la oportunidad que le abre a quienes se dedican al turismo Bueno primero mi emprendimiento es el buceo Explorar Patagonia soy un operador turístico en buceo deportivo autónomo y bueno básicamente necesito dar apoyo que esto es lo que me va a servir para poder impulsar el turismo aquí en la región y mi turismo es basado en romper la estacionalidad ya que es un buceo que se puede generar en toda la región y en toda en toda parte de la región y todo el año ¿Y qué tal te pareció este desafío y la manera que te ha presentado? La raja no estaba súper bien nos han atendido súper bien nos han explicado todo el proceso las bases que son súper importantes los tips que son la innovación romper la estacionalidad estar dentro del mundo y mostrarle al mundo lo que es la Patagonia y como deporte aventura Bien pues ya finalizando les cuento rápidamente que se ha producido un volcamiento en la ruta Aysenco-Yaique esto está reportado a las 12.10 de esta mañana en la ruta 2.40 se activa el ABC de la emergencia entonces por este volcamiento de un camión tres cuartos a la altura del kilómetro 12 aparece en la fotografía ya circulando en redes sociales de este vehículo entonces que no deja transitar está ocupando prácticamente la totalidad de la calzada no tenemos más información pero aparentemente el conductor no tendría mayores dificultades y se investigan las causas del volcamiento entonces de este camión en la ruta 2.40 así que usted va a viajar a la altura del kilómetro 12 Muy bien finalizamos nuestro informativo los dejamos cordialmente invitados para que mañana nos volvamos a reunir a través de www.radio45.cl y 90 puntos para quedar al tanto del acontecer informativo regional muchas gracias y hasta mañana nos vemos en la próxima Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Noticias 45, el punto informativo que crea opinión,